Todas las viviendas con el paso del tiempo y la acción del clima pueden deteriorarse y si sus dueños no les dan un adecuado mantenimiento, el deterioro puede sobrevenir más rápidamente y hasta perder parte de lo que tanto ha costado. Para contribuir a prolongar la vida útil de las casas y fomentar la cultura del cuido y mantenimiento, el Bambi puso a disposición del público su portal web, el Manual de Mantenimiento de la Vivienda de Interés Social. Este documento, que puede consultarse o descargarse sin costo alguno, incluye una serie de recomendaciones y plazos para la realización de labores de cuido y mantenimiento en cada uno de los componentes externos e internos como paredes, pisos, puertas, ventanas, instalaciones sanitarias y techos. El objetivo es frenar de manera oportuna el deterioro de las viviendas en el país. El Bambi hace un llamado a toda la población del país sobre la necesidad de adoptar una cultura de cuido, con especial énfasis en las familias cuya casa fue financiada con el bono de vivienda, pues en caso de daños por mal uso o descuido, no se les puede otorgar un segundo subsidio para repararla o mejorarla.